Ubicamos a la teleaudiencia en las esquinas de Junín y Tucumán. Esto es lo que propone Ana Lingeri. Nuevamente la propuesta de Ana Lingeri ubica a la teleaudiencia en las esquinas de Junín y Tucumán con una pequeña muestra de la colección de bikinis y mallas de Karo Cuore. ¿Qué le parece este bikini a rayas en tonalidades blancos y negros? El soutien es de modelo bandó con piuma y breteles desmontables que se acompaña con tanga en el mismo diseño. Se puede llevar de manera individual o las dos piezas. Así son las mallas de la colección de Karo Cuore. La que les mostramos es en teriza con breteles desmontables y es disponible en dos tonalidades, turquesa y chocolate, además de camel y blanco. Vienen hasta el talle 4. En imagen es un bikini cuyo soutien presenta tazas triangulares y textura piuma. Sus colores lo hacen muy combinable y pueden llevarse las piezas por separado combinando con otras tonalidades o el conjunto completo. En la última pasada, Lorena Ledesma, a quien agradecemos, desfila otro bikini en composé de turquesas. En este caso, el soutien es de tazas soft con detalles de argollas en la base de los breteles. En tanto, la tanga presenta un delicado print floral. Sobre el final, le contamos que con la compra de una malla o bikini de Karo Cuore, en Analingeri, le obsequian un par de ojotas playeras.